¿Qué pasó, mis amigos? ¿Cómo está? ¿Cómo he leído? Saludos cordiales. Gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día. Señoras y señores, vamos a hablar acerca de algo que seguramente muy pocos conocen, la gente de Delivery TV me lo recomendó y aquí está. Así que vamos, lo estudié y dije, es digno de ponerlo al aire y aquí está. Déjeme decirle, se trata de algo que usted, a partir de hoy, créamelo, va a ser su amigo, porque es como el Rockcaster profesional. Es lo mismo que el Rockcaster, pero a nivel profesional. Quiero que usted lo vea en pantalla. Déjeme decirle, ese equipo es una innovación. Puedes ver la pantalla más grande. Hicieron un upgrade nuevamente al Rockcaster. Ahora tiene un zumbido. Este famoso upgrade no está completo, no está correcto, pero eso lo van a corregir. La información que yo tengo es que ellos van a habilitar al Rockcaster 1. Ese 2 tiene problemas. Entonces la única forma es que ellos vengan y mejoren el 1 como estaba, porque el 1 lo bajaron para que el 2 pudiera venderse. El 2 no pudo superar el 1. Lo único que hizo fue llegar aquí. Entonces vinieron al 1 y lo bajaron, verdad? Del Rockcaster 1. Entonces ahora ellos al ver esto, que llegó otra compañía, que llegó aquí, dice no podemos competir. El 2 no puede competir con este, pero sí puede competir el 1, que estaba aquí y ahí sí va a competir con este. Se llama DLZ Creator. Así se llama. Alguien muy creíble que él tiene el Rockcaster y dice si yo tengo que pagar por un equipo de esto y tengo que tomar la decisión, ¿qué voy a pagar? Entonces definitivamente tomo la decisión de adquirir el DLZ Creator. Si tuviera que gastar mi propio dinero y solo tuviera que tener un podcast de live stream mixer, elegiría el DLZ sin hesitar. Porque este tiene algo que no tiene el Rockcaster ni el primero, mucho menos el segundo. Que es que cuando estén hablando todos, él va a bajar los que están callados. Tú dirás, sí, pero ese sistema lo tiene, se llama DAC, no es igual. Porque el DAC te mata a todo el mundo y no es igual. Porque si yo hablo muy fuerte, voy a abrir la puerta de todos los demás, no solo mi propia. Entonces si yo llego y hablo con volumen, aunque yo esté de este lado, todos se disparan. Porque me ha sucedido que viene el Newman del Guest, recoge mi voz y se activa. Y tú vas a ir adelante y miras esto. Escucha y sete para mí. El nivel está set. Ahora mi micrófono está en el nivel perfecto. Tiene otro defecto el Rockcaster, que él, cuando está callado, él sube el volumen y agarra todo el ruido de un eco. Ese eco activa el DAC y entonces se escucha horrible. Por cierto, en una grabación que estaba con Bernardo Jurado, Bernardo me dice, yo no sé lo que tienes, pero escucho un ruido. Me escucho mal. Y eso lo dijo en el aire. Papel y lápiz inmediatamente. Yo no me estoy escuchando bien, creo que estoy escuchando como un hueco. Eso lo dijo en el aire. Y fue un invitado. Y te lo dice a ti un invitado. Ese es el problema del Rockcaster 2 y el Rockcaster 1. Los dos tienen ese problema. Ahora, ¿cuál de los dos es mejor? El 1. Pero este, que salió nuevo, tiene muchas cosas. Yo quiero ver un video con ustedes. Después usted lo puede ver. Se lo invito a que lo vea. Cuando lo adquiera, yo voy a hablar de él. Porque yo necesito cambiar mis equipos y ponerlo a nivel profesional. Necesito cambiarlo desde ya. Ahora, vale 700 y pico de dólares invertirlo. Pero teniendo yo dos Rockaster, pero mis Rockaster 1 se hizo upgrade. Escuchen el zumbido. Zumbido después del upgrade. Ten por ahí. Cuando tú te metes con niño, amaneces miau. Así mismo, esto que no es profesional, pues te perjudica. Si tú quieres tener buenas luces, luces profesionales. Quieres tener buenos audios o micrófonos, micrófonos profesionales. Quieres tener cosas buenas, pues cámaras profesionales. Vea usted la calidad de esa. Pero no puede jugar usted a ser un profesional con cosas que no lo son. Bien, vamos entonces a ver este trabajo que a mí me encanta. Lo he visto y dije, es digno de que se hable. Pues lo voy a tener. Cuesta 799 el tiempo de que se está haciendo este review. Si tú estás interesado en saber mis pensamientos acerca de esto, te lo voy a cubrir todo. Esto tiene cosas que lo tiene también el Rockaster 2. Pero este tiene un sistema el cual no necesitas saber mucho. Pero este que tiene el audio mixer, este va a ayudar muchísimo porque te baja cuando la persona está callada. Esa es la gran ventaja de lo que te tuve diciendo. Te quedas callado y sube el audio. Eso sí está espectacular porque cuando tú lo colocas, tú vas a tener que graduar cada micrófono. Bueno, él se gradúa solo, que es lo importante. Ok, le explico eso. Eso, el 1, el Rockaster 1, cuando tú le metes lámparas, no te alumbra. El 2 sí. El 2 no puedes ver cuando la lámpara o cualquier luz pega. Ella refleja y no puedes mirar. A eso se refiere eso. Ok, él se está hablando acerca de algunos micrófonos que no son profesionales, como el SM7, que no es profesional, que mucha gente utiliza, que es este que está acá, que es uno de los micrófonos que poco uso precisamente porque vas a necesitar varias cosas como esto. Bueno, en vez de comprar esto, él tiene eso ya instalado en el sistema del DLZ, algo así. Bueno, esa es una de las ventajas que no tienes que comprar, el Cloud Filter. Tiene seis, Instant Replay. El DLZ Creator tiene automix, que crea una recorrer mucho más limpia. Ok, con ese botón que se abre, automix, vas a tener todo clean, todo limpia inmediatamente, porque el computador te lo arregla. Te sube los, todo el sistema, la locución igual, baja la voz cuando el hombre calla. Cuando comienza a hablar, se sube, ahí está el ejemplo. ¿Vieron la diferencia cuando lo encendió? Todo el mundo quedó impresionado, porque te arregla el sonido, inmediatamente te arregla el sonido, te lo sube, te lo arregla, te pone la voz, como muchos filtros, todo, todo. Es como que tú hicieras un TikTok y te pusieras un filtro, es otro mundo. Tiene equalizador, tiene el gate, que es el que la mayoría utiliza para quitar los ruidos, los filtros y todo esto. El compresor, porque si gritas no salga de tal volumen. Ok, tiene una tarjeta de captura. Si estás utilizando un OBS o la computadora, ahí tienes para poder graduarlo y zumbas el sonido para allá. Y también tiene y se sincronice con tu video. Ok, eso es si tú quieres poner los audífonos y escuchar a los demás, pero no te quieres escuchar a ti mismo, que pasa mucho con los que no son profesionales. Quieren es escuchar a los demás, pero no se quieren escuchar a ellos mismos y se sienten mal escuchándose. Entonces, a eso se lo puedes eliminar. Simple. Siente que es fuerte, que está bien hecho, se siente profesional. Los botones que no hacen ruido, que es bastante, bastante fuerte, más inclusive que el plástico del Zoom. Inclusive mucho mejor que el del plástico del Rodecaster. Uf, esto lo trae el Rodecaster, que es digital. Entonces, el problema del digital es que no hay una perfección total como en la parte análogo que viene híbrido, ¿no? Cuando bajaron el Rodecaster, uno comenzó a tener ese mismo detalle y problema. Ok, eso si tú quieres grabar directamente a la cámara, tienes que hacerlo. Si tú quieres grabarlo directamente a la cámara, entonces necesitas ya meterle esa cajita adicional. O también puedes comprarle un splitter. Esa es la solución. De esos dos, vas para un splitter. No tienes que poner la cajita. Yo le supliqué al Rodecaster que pusiera ese feature. Él lo que hace es que toda la producción te sale limpia. Todo sale nivelado porque es un sistema que él estaba pidiendo y al Rodecaster que lo hiciera. Rodecaster lo puede hacer. No lo hace. No lo hace, no porque no puede, sino porque no quiere. ¿Qué te van a vender después si te lo dan? ¿Qué te van a vender después? Trabaja con cualquier micrófono que está allí en el mercado. El micrófono que está viendo que tiene él, se llama Electro Voice RE20. No sé si usted lo notó en la parte de atrás. Ese micrófono solamente los profesionales. Vale 500 dólares, pero tienes que comprar aquí, compras cositas extra. Pero es una belleza el micrófono. Vea el equipo. Uno al lado del otro. ¿Lo está viendo? Vea usted la diferencia. Se ve el otro de juguete porque el Rodecaster es de juguete. Cambia el otro, mírelo. Se ve profesional. ¿Sabes por qué? Porque es profesional. Él te está diciendo la calidad de audio es mayor en el DLZ. Ok, este es que el DLZ tiene un solo conector. El Rodecaster te trae dos. Pero él dice, yo nunca utilizo más, sino que una sola computadora. Me pasa igual. Yo nunca he utilizado dos computadoras conectadas al tiempo. Pero esa es una muy buena opción. El upgrade hizo de que el ruido lo agarre el 1. Esa es la razón para que un ruido muy suave, escúchelo. Un ruido muy suave que hace de que tú tienes que salir del Rodecaster. Mucha gente lo va a vender por eBay. Sin embargo, ya puedes conseguir hacer un cambio. ¿Cómo haces el cambio? Vas con una persona que sabe hacer eso y te ponen el anterior, el sistema operativo anterior y te salva. Pero te va a costar dinero. Bueno, entonces mejor lo vendes y te compras el DLZ. Ojos que no sabemos la compañía al final si se va a convertir igual que el Rode. Señores, tenemos que vender. Traemos una basurita para que la gente venga y salga del 1. Le metemos un downgrade y un ruidito. Escúchelo. Ya. Entonces, ¿ese ruidito lo tiene el 2? Claro que no. Eso te lo zumban al 1, pero al 2 no. Y entonces toda la gente que tiene el 2 se salva. Pero los que tienen el 1, a cambiarlo. En Rode tú no te metes en nada. Es como que nada que tenga que ver con Rode hasta que ellos llegan a ser un nivel profesional. Señores, en definitiva, es posible que podamos nosotros tener mayor calidad. Sí. ¿Cómo se hace? Cambiando el equipo. No se puede hacer de otra forma. Ejemplo. Tienes cierto problema con un tipo de cable. Bueno, te compras uno mejor. El más fuerte, mayor calidad, más caro. Es más dinero, pero vas a tener mayor calidad. Este vino caro. Sí, vino a 799 en el nivel profesional. Hay dos niveles. Hay el nivel consumidor profesional y el nivel profesional fuerte. La recomendación, oye, no sé cuánta la diferencia, 200 dólares. Métete en el profesional para que tengas calidad de una vez. Tengas lo mejor de lo mejor sin necesidad de perder la calidad por 200 dólares. Eso se veía venir. La competencia está. Y ahí está la prueba. Pensé que venía de una empresa, de esas empresas muy conocidas, pero todavía el podcaster, todavía es como que, ¿será que hay profesionales? No, no lo va a ver. Entonces me voy a ir con los consumidores y el consumidor podcaster, consumidor no profesional que no come locución, va a invertir en un micrófono de 500 máximo. Pues no invierten en tanto micrófono bueno, sino un micrófono para consumidores. Así que creo que esa es una muy buena noticia. El DLZ es más grande, más bonito, luce más profesional que todos los que están en el mercado. Así que allá vamos. Sí, ¿verdad? Bueno, mis amigos, gracias por escuchar. Gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por apoyarnos, ponerle me gusta. Y bueno, si usted nos escucha a través de un podcast. Le invito a que nos mire a través de YouTube. Bueno, mis amigos, bye bye. Vayan con Dios y sean grandes de corazón. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.